Hola compañeros, tenemos aquí un candadito IFAN, pone K50 y bueno, ahí tenéis el bocallave y vamos a ver si se deja ahí lo tenemos abierto bueno, espero os haya gustado y no olvidéis promover el lockpicking deportivo hola compañeros, aquí tenemos este medio CVL ahí lo tenéis vamos a intentar abrirlo es bastante facilito la única complicación que tienen los CVL ya sabéis que es un poquito el bocallaves y ahí está, abierto lo único el bocallave es que al ser tan retorcido abajo pero vamos, este encima tiene una combinación bastante altita así que no dificulta de ninguna manera ahí lo tenéis, espero os haya gustado y no olvidéis promover el lockpicking deportivo aquí lo tenéis el botón sol